Un motociclista resultó severamente lesionado tras impactar su unidad contra un automóvil en la 7 Poniente y 3 Sur del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla el día sábado. De acuerdo a testigos, la atención médica llegó una hora después del accidente. Se registró un aparatoso choque entre un vehículo particular y una unidad de transporte público la mañana de este domingo. El impacto fue tan fuerte que derribaron un semáforo y una caseta de teléfono sucedió en la 31 Poniente y 25 Sur de la Colonia Volcanes en la Ciudad de Puebla. Un sujeto de aproximadamente 25 años de edad cayó del puente ubicado en Avenida Libertad, esquina 32 Sur de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza. Aunque el hombre fue rescatado, su estado de salud se reportó como delicado. Presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Agentes de la Policía Estatal Turística auxiliaron a un menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso sexual y robo en el centro de la ciudad de Puebla. El presunto agresor fue identificado como Juan David de 37 años, a quien le encontraron una bolsa, un teléfono celular y artículos personales que la víctima reconoció como suyos, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. En la Colonia Trece Ritos, agentes de la policía detuvieron a seis presuntos narcovendedores en posesión de 174 envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal. Los detenidos se identificaron como Luis Alberto, Carlos Manuel, Leo Dan, Alejandro, Alexis, Lisset y Santiago, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Se sabe que los imputados trabajarían para el Pelón del Sur. En Huachinango, Puebla, labores de inteligencia, seguimiento y reacción permitieron la detención de Agustín, un presunto secuestrador y narco menudista y extorsionador que operaba en la región norte de la entidad. Fue asegurado junto a otras dos personas, Daniel y un menor de edad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública les hallaron en posesión de 475 dosis de cristal, una piedra de esa substancia con un peso de 700 gramos, así como dos armas de fuego, tres cargadores, 35 cartuchos útiles y una granada defensiva. La tarde de este domingo se registró un incendio de casa habitación en la avenida 31 de julio en la colonia Naciones Unidas, atrás del mercado Zaragoza en la ciudad de Puebla. Elementos de vulcanos de protección civil del municipio atendieron el siniestro donde solo se reportaron daños materiales. Con información de Rocío Carvente, Noti 13.